Censo Encarnación presenta en la edición número 24 de la agrodinámica en las colonias unidas, con importantes ofertas, sorpresas y por sobre todo la calidad de vehículos que se imponen fuertemente en el mercado. Estamos con la promoción Yo Elijo, que es la nueva promoción de Censo. Uno elige su entrega, su beneficio y las cuotas que uno quiere hacer. Nosotros tenemos, es para todos los vehículos, todas las versiones y marcas. También estamos con una promoción importante que es de 30% hasta 30% de descuento al contado, ya hasta el 30 de noviembre. Es una promoción especial hasta durante la agrodinámica, el descuento 30% y las promociones de financiación es siempre el mismo, rige para todo el tiempo. Si nos puedes comentar específicamente sobre los vehículos, las marcas. Sí, hoy por hoy Censo presenta, habrá tres nuevas marcas en la firma, que serían el MG, el IFAN y los tractores OLIS. Adicional a las marcas tradicionales que cuenta Censo, que serían sus... ...Jaima y los camiones Yoyin. Que se están justamente imponiendo en el mercado. Se está imponiendo. Gracias. 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 Gracias.